Bueno, ya estamos de nuevo a cuenta con el Sol del Sur y bueno, llevando, esta sería la quinta parte del tema que hemos denominado el otro presunto culpable y bueno, vimos en la cuarta parte de este reporte especial la oportunidad de réplica del licenciado Genaro Aguirre, ¿verdad? Cavazos y entonces ahora, pues, le íbamos a dar seguimiento, se tenía preparada otra parte, pero bueno, el señor Néstor Troncoso, él nos ha pedido, ¿verdad?, poder contestar a los señalamientos o que le hace el licenciado Genaro Aguirre, vamos a ver, él también se pretende defender y bueno, la razón del Sol del Sur es que todo esto tenga un final en donde la justicia salga a relucir, ¿verdad? Nosotros queremos que principalmente la Procuraduría de Justicia, ¿verdad?, analice bien este caso. Bueno, el caso se da en el 2010 y usted, señor Troncoso, va a dar a la cárcel. Usted nos comenta que esto había sido algún problema personal y entonces la situación se complica cuando un abogado, ¿verdad?, usted lo ha dicho así, le hacen un 4 para meterlo en la cárcel por un robo que usted no cometió, del que se llama inocente, un robo de una cadena valorada en menos de 700 pesos. Pero en realidad, ¿usted qué quiere? Porque ahora vemos que a usted se le acusa, a usted se le señala, ¿verdad?, se le hace a ver como que no es el presunto inocente que nos había dicho al Sol del Sur, ¿verdad? Entonces queremos saber cuál es la situación más real porque esto, ¿verdad?, pues se ha complicado un poco para usted también. Claro. Mira, antes que nada, antes de contestar esa pregunta, ¿verdad?, a tono personal, permíteme hacerte unos pequeños, decirte, explicar unos pequeños antecedentes que había ahí. Cuando interviene el abogado Genaro Aguirre en esta situación, ¿verdad?, pues interviene, como él lo explique, como él mismo lo dijo, con ese tipo de palabras y ese tipo de intervenciones, ante la gente del Ministerio Público Homero Hernández Ochoa, ¿es cierto?, en realidad lo que dijo, así llegó él, como él lo explica en el video, así llegó exactamente, de esa manera. Eh, varía más de que porque él me dijo, y nos perdemos en dimes y directos, que él dijo, que él hizo, que él, este... Y yo te podría decir, está mintiendo, pero es mi palabra contra la de él, ¿verdad? Eh, aquí traigo yo unos antecedentes de esta situación, sobre de esta situación, ¿verdad?, los cuales me voy a permitir dejarte una copia, ¿verdad?, para que tú los tengas también de respaldo, en los que ya hubo, este... ya habíamos estado, ¿verdad?, este, por ejemplo, se la dejé... O sea, ¿tú le has ganado casos a él o...? Se los he ganado, así es, ya hiciste ese antecedente. Yo le dejé este papel que me recibió el señor, a... Aragón Sierra, ¿verdad?, el día... fue en febrero del 2010, donde yo pongo una queja y le digo, el proceder del abogado este, junto con Homero Hernández Ochoa, ¿verdad?, que ya venían hostigando y venían violando ya, precisamente, los procedimientos legales para poder, este... en palabras así, coloquiales, fregarme, ¿verdad?, joderme, en complicidad, o sea, Homero y Genaro Aguirre. Aquí tengo... ¿Homero era, en ese momento, agente del Ministerio Público? Era el Ministerio Público, el primero, ahí en Madero, agente primero en Ciudad Madero, a lo cual él se prestó, o sea, yo te podría decir, inclusive, te puedo... pero va a ser mi palabra contraria, es en lo que yo no quiero caer, ¿verdad? Este, él llegó así, Homero se quedó como si nada pasara, Homero después le dijo, oye, ¿y qué hubiera pasado, Homero, si yo le contesto al abogado aquí en tus narices? Él me dice, ah, no, yo le llamo a la patrulla, para que te lleven porque estás en desacato. Ah, sí, dije, entonces, para mí quedó más que claro esto. Entonces, yo inicié una serie de procedimientos legales, entre esos procedimientos legales yo demandé a Homero Hernández Ochoa, a la Procuraduría General del Estado Asuntos Internos, lo cual no seguí, ¿verdad?, obviamente, porque yo opté mejor por irme a Estados Unidos a vivir para dejar este lío por la paz. Posteriormente, el mismo agente del Ministerio Público, actuando en complicidad con Genaro Aguirre, prestándose, ¿verdad?, a una situación en la cual no entiendo todavía qué intereses había por medio. Aquí está esto donde yo les echo abajo su demanda, la demanda que me habían hecho, ¿verdad?, en el juzgado noveno de distrito. El expediente 2047 del 2009, ¿sí? Homero Hernández Ochoa ya había consignado para que me aprendieran. Gracias al amparo, ¿verdad?, al juicio de amparo que llevé, se los eché abajo, viendo que era un procedimiento legal completamente dudoso, completamente improcedente e ilegal, completamente, ¿sí? El señor Genaro Aguirre, en fechas del 27 de septiembre del 2009, saca una nota en el Sol de Tampico, el periódico El Sol de Tampico, ¿ah?, donde dice, supuesto psicólogo, ¿sí?, supuesto psicólogo, y utiliza una serie aquí de, pues, su manera de hablar de él, su manera de expresarse, ¿verdad?, muy a su manera, donde dice que el pseudo psicólogo, primero dice que estoy preso, después en la misma nota se contradice que ando huyendo, etc., etc., ¿sí? Mintió, echó mentiras. Yo estaba en Estados Unidos en ese tiempo trabajando. Trabajando precisamente porque me tenían cansados el, Homero, Claudia y Gustavo, ¿sí? Me tenían cansados ya, entonces mejor me fui, opté por cerrar escuela, consultorio y todo, y me fui a trabajar a Estados Unidos. Ellos no se detuvieron nunca, ¿sí? Era como una especie de capricho de este abogado ya, de decir y de dimes y diretes y cuanta cosa. Yo podría, aquí traigo otro expediente donde el señor me demandó, ¿verdad?, por, porque, inclusive, porque tenía embrujada una sirvienta, la sirvienta de la señora Claudia, una muchacha que merece mucho mis respetos, a la cual siempre traté con diligencia, ¿verdad?, este, que yo, o sea, ese tipo de demandas fue a ponerme a las agencias del Ministerio Público, y a mí me extrañaba de los agentes del Ministerio Público que se prestaran ese tipo de jueguitos, porque escuchaban esas cosas cuando hay muchas cosas mucho más importantes que hacer que esta cuestión de dimes y diretes, ¿verdad?, que esta cuestión de que si me demandaste porque yo practico la brujería, porque aquel te tiene embrujado, porque, por favor, digo, estamos en el siglo XXI, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, podría yo inventarle y decirle, mira, a mí me consta esto y esto, pero yo no vine a eso, digo, de hecho, yo de antemano pido una disculpa a los lectores de este periódico y a los seguidores de esta historia, ¿verdad?, porque no quisiera yo prestarme ese tipo de juegos, ¿verdad?, yo vine a denunciar un hecho, pero lo que sí me consta y lo que sí tengo bien documentado, ¿verdad?, por ejemplo, aquí tenemos su manera de proceder, o sea, yo voy a agarrar por lo que consta, ¿sí?, la manera de proceder del señor Genaro Aguirre. Aquí aprende a la señora Unice Noemí Escalante Martínez, que porque le fue a pedir mil pesos, mintió nuevamente el señor Genaro Aguirre. Al siguiente día la señora salió libre por falta de elementos, al siguiente día salió, ¿sí?, nomás la hizo dormir en la noche en la cárcel preventiva. Y disculpe, señora Noemí, en dice, no la conozco y, este, y puse que felicitaron una mala pasada, ¿verdad?, de antemano conozco el proceder de esta persona. Tengo por aquí también, del 11 de octubre del 2005, donde el señor, para llegar a ser director de la UAT, ¿sí?, para llegar a ser director de la UAT, manda a golpear, chantajear, amenazar, posiblemente hasta extorsionar, como lo hizo conmigo, ¿verdad?, todo esto, todo esto que ven aquí con los estudiantes que lo hizo, en el 11 de octubre del 2011, en la UAT, para llegar a ser director, me lo hizo a mí también, ¿sí?, no soy el único, hay gente y hay antecedentes del proceder de este abogado. Y podría explayarme, ¿verdad?, en muchas cosas, por ejemplo, tiene un agente del Ministerio Público Federal, también con un delito, que no me toca a mí ver si es culpable o inocente, yo no más digo que para, este agente del Ministerio Público, para ser agente del Ministerio Público Federal, tuvo que haber pasado pruebas de confianza, de estándares muy altos, muy severos, porque la Procuraduría General de la República, es de las mejores instituciones que tenemos en el país, precisamente, porque contratan gente altamente calificada y con principios y morales muy altos, éticos y profesionales bastante altos. Y usted sabe a quién me refiero, señor Genaro Aguirre, ¿sí? No me voy a perder en esto, Mario, director de este periódico, porque no vine yo a perderme en este tipo de cuestiones, de dimes, de iretes, de chismes, de intrigas, de calumnias, de a ver quién es él o quién soy yo, al final de cuentas, cada quien vamos a dar cuentas de lo que nos toca. Yo vine aquí a poner muy en claro, la manera de proceder de la Procuraduría, de miembros de la Procuraduría, no en general de la Procuraduría, aclaro, Homero Hernández Ochoa, María Susana González, la policía, ¿verdad? Este Francisco Bocanegra Costa, que dice que me encontró una cadena en la bolsa, y que sabemos que le dieron dinero a él para que declarara eso, al señor, este, al otro policía que lo acompañaba, Manríquez, ¿verdad? A ellos son los que estoy denunciando. Policías metropolitanos. Policías metropolitanos, así es. Ahí había un ministerial del cual no tengo nombre, y del cual anteriormente me había amenazado a mí, y había amenazado a mi hijo, los cuales ya habían andado ahí hostigando. Lo tengo desaparecido del mapa, ese ministerial, no lo encuentro. ¡Gracias!